Esto fue parte del acampe realizado el sábado 27 de marzo con la guía de Claudia Ferrari. Bueno, ya estamos entrando a la boca, desde la boca a la estación Tranquerita, la becía Tranquerita. Homenajeando a Kiwi, la gente está preparándose con todo el protocolo, la boca está deslizando. ¿Por qué está armonos? Palabras. Gracias. 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 Sí, lo que pasa es que por ahí si está muy caliente la grasa se va a dorar y te va a quedar muy bien crudo adentro. Entonces hay que más o menos regularle el fuego siempre. Tenemos una Carla. Para Lucre. Qué lindo que está acá.